¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a este canal. Básicamente, como ya vieron en el título y como vieron en la miniatura, que por eso fue que entraron a ver este video, hoy vamos a estar haciendo fotos. Es un tema que a ustedes les gusta, a mí me gusta. La verdad es que aquí solo veo ventajas. Entonces, en el video de hoy no solo quiero mostrarles fotos navideñas, a pesar de que estamos en época navideña, sí les voy a dar algunos tips y truquitos de cómo hacer fotos con luces, y también algunos tips de edición. Entonces, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Miren, ya estoy lista para la primera foto. Me puse este gorrito navideño y me pinté los labios de rojo, que hace siglos, siglos no tenía los labios rojos, pero todo sea por la foto. Tengo este hoodie puesto, que ya me lo vieron, que amo mucho. Me puse estos collarcitos y mis medias navideñas. De verdad, es lo único navideño que tengo. Y para esta foto voy a tener un invitado especial, un acompañante que me va a estar ayudando a hacer la foto y que la foto salga preciosa, que es Yeti. Sí, esta foto va a ser con mascotas. Así que vamos a ver cómo nos va con esta foto. Esta foto la voy a estar tomando en la sala, justo en la pared en donde pusimos las luces. Y miren, si ustedes no tienen la misma pared blanca, si ustedes no tienen las mismas luces, si ustedes no tienen lo que sea que vean en este video, yo no tengo arbolito de navidad, por eso no les enseño fotos en arbolitos de navidad, pero la mayoría de gente tiene arbolitos de navidad. Acá solo quiero darles las ideas, así que no se frustren si hay algo que no tengan. También vamos a hacer fotos con la cámara y con el celular. Entonces, si tú no tienes cámara, no te estreses, no te pongas obstáculos para sacar una foto. Simplemente son ideas. Ustedes las pueden recrearnos en la sala, en el cuarto, en la casa de la abuelita, en la casa de los primos, de los amigos. Justo en estas fechas solemos ir mucho a otros sitios, entonces no se angustien. Y este va a ser mi acompañante en la foto. Vean nada más qué lindo se ve con esa corbata. Le pusimos esta corbata rojita, porque siento que combina mucho, es así muy navideño. Así que, bueno, empecemos con esta foto. ¡Ay, me encanta! Yeti, la pata. Dame la pata. ¡Uy, cosita! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Un tip cuando quieran hacer fotos con mascotas, que esto de verdad es súper importante, jamás obliguen a los animalitos a hacer algo. Lo que hicimos, por ejemplo, nosotros acá era darle premios a Yeti cuando queríamos que se sentara o así, pero si él está estresado, no lo vamos a obligar a hacer nada, ¿saben? Es muy importante que tengan eso en cuenta. Si él, por ejemplo, se quiere acostar, no lo obliguen a estar sentado. Es decir, hubo un momento donde él se acostó y fue como, ok, hagamos las fotos así. Siempre háganlo como premiándolos y de verdad tengan mucha paciencia cuando hacen fotos con animalitos, porque si ustedes se estresan, ellos se van a estresar muchísimo más y la foto no va a salir bien, no va a fluir y la idea tampoco es que o los regañen o los griten porque para nada está bien, simplemente háganlo premiándolos y de esa manera van a ver que la foto va a quedar muy bonita, pero sí tómense tiempo para hacerla porque evidentemente no va a salir a la primera. Este es el truco que les quiero dar para la primera edición que creo que les va a servir un montón si llegan a hacer fotitos justo con luces que ahorita creo que es lo que más predomina en la Navidad. Entonces, lo primero es que vamos a entrar a Pixar y en Pixar vamos a irnos a la parte de efectos que es donde sale la F y la X y ahí vamos a buscar el efecto borroso. Si se dan cuenta, en borroso aparecen varias opciones, pero vamos a utilizar la de desenfoque. Es súper importante que utilicemos esto para que el efecto se vea lo más real posible y que no se vea como que fue en la edición, sino que la foto fue tomada de esa manera. Entonces, en desenfoque, si se dan cuenta, pueden modificar las figuras del desenfoque. Yo elegí la primera, pero ustedes pueden elegir la que más se acomode a la foto y sobre todo les recomiendo que esto lo hagan como de pronto si tienen atrás fondos planos porque es muchísimo más fácil separarnos después a nosotros del fondo. Para esto vamos a irnos al borrador y si se dan cuenta que en borrador nos aparece en la parte de abajo una figurita como de persona, bueno, le vamos a dar clic ahí justamente y lo que va a intentar la aplicación es automáticamente separarnos a nosotros de lo que sería el fondo, pero casi nunca queda exactamente bien. Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a perfeccionarlo. Lo que hice yo simplemente fue tomar entre el pincel y el borrador y empezar muy, muy, muy despacio. Yo sé que acá ustedes lo ven rápido, pero muy detalladamente y muy delicadamente. Fui ampliando la foto y borrando donde no debería estar desenfocado y si se me pasaba, pues simplemente con el pincel volvía y pintaba esa parte. Igual modifiquen los pinceles para que la dureza no sea tan grande, la opacidad, bueno, intenten jugar con todo esto. Acá se van a dar cuenta del antes y el después que creo que hace una gran diferencia. Y luego quise darle un toquecito más a esta foto, entonces busqué esta foto de acá que son unas luces desenfocadas, se las voy a dejar en la descripción por si la quieren descargar y me fui a pixar y en añadir foto tomé esa foto y la puse en la edición que estaba haciendo. Luego de esto vamos a modificar el tamaño, el modo de fusión, según como ustedes tengan la foto de ustedes. Yo esta la dejé así y listo. Al final simplemente pues la edité en Lightroom. Si ustedes quieren saber un poquito más de cómo editar en Lightroom, les dejo en la información, en la i que aparece arriba, un video que les hice detalladamente sobre esto y eso sería todo por esta primera foto. Oigan, esas fotos quedaron muy lindas, me gustan mucho y para la siguiente foto no voy a salir con gorrito porque si no siento que todas se van a ver iguales y me voy a cambiar el labial rojo por un gloss, que es un poco más yo, ¿saben? Ah, también me voy a cambiar el hoodie, me voy a poner otro porque amo estar en hoodie. Y ya vieron que estas fotos no todas las voy a hacer yo sola porque número uno, siento que siempre es mucho más fácil que alguien te ayude o te apoye a tomar las fotos. Y número dos, en estas fechas siempre estamos con amigos, con familia o con cualquier persona que nos pueda ayudar a tomar las fotos. Así que les aconsejo, siempre intenten que sea una persona de confianza. Les voy a dejar un video por acá donde les muestro más o menos cómo es que yo empecé a guiar a Juan, a mi esposo, para que él me empezara a tomar las fotos porque él no es fotógrafo. Obviamente ya lleva un montón de tiempo tomándome fotos y más o menos ya le agarro el tiro. Pero aún así, como ustedes son los de la idea, ustedes son los que saben qué es lo que quieren hacer, entonces con mucha paciencia explíquenle a la persona que les va a ayudar a tomar la foto qué es lo que quieren hacer. Ahora, para esta foto voy a estar utilizando estas lucecitas de acá que son muy bonitas, son de pila, miren. Ay, me siento encima de ellas. Son de pila. Las tengo hace un montón de tiempo y me gusta porque son de alambre, ven, que no son con cable. Estas lucecitas ahorita las pueden conseguir en cualquier lugar donde todavía estén vendiendo cosas de Navidad porque justo hacen como los remates, ¿saben? Como lo que ya no se vendió para Navidad tienen que venderlo y lo venden súper económico. Entonces, no se preocupen, es el momento y si a ustedes les gustan las fotos con luces, sea en diciembre, o sea, en cualquier época del año, creo que este es el mejor momento para poder comprar y encontrar buenas promociones. Esta foto la voy a estar tomando en mi cuarto. Mi idea es estar recostada y poner las lucecitas en mi cabello como si fueran estrellitas de alguna manera. Vamos a ver si funciona. la voy a estar tomando en modo selfie. Esa es la idea, entonces vamos a ver cómo nos va con esta. ¡Suscríbete! 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 Oigan, sí que me costó trabajo, no les voy a mentir, decidí hacerla con el celular en modo selfie y me gustó el resultado, pero tardé muchísimo tiempo haciéndola y es algo que quería también mostrarles, no siempre a la primera salen fotos buenas, hay veces donde tal vez rinde un poco más, pero a pesar de que para hacer esta foto supe cuál era la idea que quería hacer si me costaba trabajo saben a veces las fotos salían movidas porque obviamente la posición en la que estaba el brazo por más que yo quisiera tenerlo completamente quieto pues era imposible quiero darles este consejo un momento donde llegué incluso como a estresarme como que sentí que no estaba fluyendo que no estaba saliendo y simplemente decidí ir a almorzar y regresar y retomar la idea de esa manera como que distraje mi mente de esto de pensar porque si esto pasa si llegamos a estresarnos entre más lo intentemos menos nos va a gustar lo que estamos haciendo de hecho siento que la foto quedó bien me gustó mucho el resultado y les voy a mostrar acá que fueron muchísimas las fotos que me tomé entonces si no se estresen cuando no les salgan no esperen que les salga a la primera y si ya se encuentran estresados y ya sienten que no está fluyendo hagan otra cosa y este consejo también se los doy sobre todo si editan y a veces se toman demasiado tiempo son como muy creativos en el proceso de edición no se estresen si ven que las cosas no fluyen paren hagan otra cosa y luego van a ver que tienen la idea como nuevamente fresca y van a saber qué es lo que está fallando y qué es lo que no les gusta queridos amigos que las fotos salgan muy bien a la primera sólo pasa en el país de las maravillas así que hay que tener paciencia ok señores siguiente foto para esta foto lo que voy a hacer es aprovechar que estoy en el cuarto y que esta luz está perfecta porque ya está tarde entonces estoy a nada de que esta luz cambie ya no haya luz y voy a hacer como si estuviera tomando un chocolate caliente no no voy a tomar chocolate no voy a preparar chocolate pero creo que eso en edición se puede solucionar y para el outfit simplemente me puse este suetercito que se los mostré en el vídeo de outfit que creo que es bastante acogedor justo como para épocas de invierno y navidad estoy utilizando un boyfriend jean y mis mismos medias porque no tengo más medias navideñas igual no sé si se vayan a ver o no y tampoco sé si se vean bien pero eso ya lo estaríamos mirando en la foto así que iré por mi chocolate oigan al final decidí quitarme las medias porque no iba para nada con el outfit que estaba llevando y esta foto la tomé sola y la tomé con la cámara juan se tuvo que ir así que esta foto la tuve que hacer sola mi chocolate que claramente aquí no hay nada pero ya van a ver en edición cómo hacemos que se vea como si tuviera una bebida caliente sentí que hacer esta foto fue como hacer cardio toda la tarde porque la tomé con la cámara con el temporizador pero hubiera hecho exactamente lo mismo con el celular poner el temporizador y empezar a activar la cámara o el celular para que empiece a hacer la cuenta regresiva luego tú tener que correr hasta el sitio para empezar a posar y no tienes demasiado tiempo porque para cuando llegas ya el temporizador va en siete o seis entonces tiene sólo seis segundos para hacer la pose que quieres hacer por eso les digo que si pueden pedirle el favor a alguien que les haga la foto mucho mejor vamos a ver en edición cómo queda para la edición de esta foto simplemente primero la abrí en pixart y la reencuadre porque sentí que estaba un poquito torcida entonces la recorte y la enderece y ya cuando estaba lista hice lo mismo que en la foto anterior que fue añadir una foto que había descargado previamente de internet se las voy a dejar también en la parte de abajo por si quieren utilizarla es una foto que tiene no sé diferentes formas de vapor entonces yo elegí la que sentí que no se acomodaba a la foto y luego lo que hice fue borrar lo que no necesitaba y cambié el modo de mezcla a pantalla que hace que todo lo que es oscuro en la foto se vuelva transparente y lo blanco queda resaltado entonces simplemente estuve también jugando con la opacidad de la foto para que no se viera como demasiado exagerado porque pues el vapor nunca se ve con tanta forma entonces también lo que hice fue modificarlo y desenfocarlo un poquitico que ahí se van a dar cuenta que en las opciones de la foto añadida pueden hacer esto y listo simplemente esto fue lo que hice luego igual la edite para darle un poquito de color en lightroom y eso es todo y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho espero que lo hayan disfrutado tanto como yo de verdad les voy a estar dejando por aquí un vídeo que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic aquí para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la parte cita de y eso es todo nos vemos en un próximo vídeo adiós